¡Ey, a ver! ¡A los que están agarrados! ¡Ey, a ver! 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 ¡Ey! ¡Ey, a ver! ¡Ey, a ver! ¡Ey, a ver! No sé si te conocía, pero que haya durado tiempo sin verte Y el día que te vi sentí que eras mía, ya sabías por haber cambiado mi suerte Ya sentí mi amor por llenarme la vida, y hasta lo dejo nunca deje de quererme Recuerdo siempre que eres dueña de mi vida ¡Ay! Y hasta lo dejo nunca deje de quererme Recuerdo siempre que eres dueña de mi vida ¡Ay! 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 La verdad es que es la cosa de mi vida Y no te cambio por lo más bello Y es que es el que me pongo un estero Que diga el gusto de lo que quería Y es que es el que me pongo un estero Que diga el gusto de lo que quería ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Ayer no hace tanta falta oír tu voz No hace tanta falta tus caricias Si cuando hablamos Se me va la vida Yo estar a tu lado, mi amor Para quererte necesito el tiempo Para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero Que comparte conmigo las penas Piensa mal de mi porque no te dijeron No me pienses que si no quiero es real Mi novia para mí es un mal recuerdo Si pudiera nunca volvería a acordarme Que todos, solo tenemos un camino Donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que se crece en este idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Hay una semilla que se crece en este idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Hay una semilla que se crece en este idilio A ver que de la cosa sentida No te he cambiado por lo que yo Es que sé que me cuando le trae Que diga encontré lo que quería Es que sé que me cuando le trae Que diga encontré lo que quería Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Y que me waterfall Ella es mi vida, ella es mi deliberately Yes, me la película Hala voorna Y que teینica No te hagas hasta la próxima